¡Hola! 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 ¡Chicas! ¡9 y 5 de la noche! ¡A mamá se va para casa ya! ¡Eso es! ¡A mamá ya no puede ir más! ¡Me toca la puerta! Aquí estaba yo, que he contestado el último WhatsApp del día. Hoy me he bajado a la tarde a puerta cerrada. Y de repente me la encuentro y digo, hombre, esto de verdad que es para sacarlo. Bueno, sábado de carnaval, clienta fiel de Chelima, que la hemos hecho hasta entrar. ¿Qué vamos a hacer? Lograda, ¿eh? Lograda, ¿eh? Con el punto, la manta, los clines metidos en la manga, o sea, caracterizada perfectamente. Me faltan los caramelitos, cariño. Bueno, tengo yo ahí. Yo iba a dar caramelitos a los niños, pero nos van a olvidar en casa, porque esta cabeza ya nos hace más mayores. ¡Ay, por Dios, por Dios! Esto había que sacarlo. ¡Feliz sábado de carnavales! ¡Agur!